Amigos, el nuevo episodio de Yali Kapkini estará bien interesante, el capítulo 81 estará de infartos. Esta vez nos brindaron un excelente avance. A mí en lo particular me encantó. Pues antes de continuar con todo lo que viene para el nuevo episodio 81, les invito a que se suscriban y compartan. Amigos, podemos ver a Seiran que está a la vera de la piscina, está al pie de la piscina de la mansión como si se fuese a tirar. Y la vemos con un semblante de molestia cuando ésta se quita la bata para meterse al agua. Escuchamos que ésta se dice a sí misma, ésta se dice a sí misma, no tengas miedo Seiran. Ella se dice esto porque ella no anda muy bien de su cabeza porque ella sabe que ha tenido muchísimos problemas y ahora en la mansión ella sabe que pues está ocasionando problemas entre Diyar y Ferit, pero sigue enamorada de Ferit. Entonces todo esto la tiene como media loca y pues ésta se dice a sí misma, no tengas miedo. En otras escenas, la cual parece continuar después de la llegada del abuelo Jalizaga a la mansión. Vemos que llega el abuelo de Diyar furioso a buscar a su nieta y a enfrentarse con Jalizaga. Vemos que ésta grita Ferit, Ferit, cuando Diyar ve a su abuelo, ella sabe que habrá problemas porque dice, oh Dios, ésta sabe que pues su abuelo al parecer no quiere que Diyar se case con Ferit porque éste piensa que Ferit está enamorado de Seiran todavía. Entonces todos se quedan asombrados por la presencia del abuelo de Diyar. Obviamente nadie se lo esperaba, todos están incrédulos ante esta situación y encima el abuelo le dice a Jaliz Corham, cada vez que su ex esposa esté en problemas, correrá hacia ella a buscarla. No tengo una hija para darle a un hombre así, nuestra moral no es tan amplia como la de esta familia. Y bueno, éste dice esto porque el orgullo de la familia del abuelo de Diyar es grande. Y al él decir esto, vemos que Jaliz y todos en la mansión se ofendieron con estas palabras. Entonces Jaliz, bien enojado, le contesta al abuelo de Diyar, no puedes hablar mal de nuestra familia, no te lo voy a permitir. Y el abuelo de Diyar procede a tomar a su nieta por la mano, le grita camina y se la lleva a la fuerza. Después vemos que Seirán está en la terraza, suponemos que anda pensando en todo lo que está pasando con ella y Ferit y la chica anda sin saber qué hacer en verdad. Escuchamos que habla con Ferit y le dice, por un lado yo, por el otro lado la conciencia que tienes hace a Diyar, no sabes qué hacer. Tienes tu mente volando, prácticamente esto le quiso dejar dicho. Por otra parte, vemos que Avidin fue a enfrentarse a su tío Jaliz Saga. Este le dice, no es suficiente, hay toda una vida que también te la quitaré. Esto fue prácticamente una amenaza que le hizo Avidin a Jaliz Saga. Y en otras escenas vemos que Ferit parece que se le atraviesa al taxi donde iba a Seirán. Y Ferit le dice, en esta vida, ¿qué podría ser más importante que tu propia vida? Y Seirán, vemos que le contesta, le dice, tú. Creo que esta escena es después de la conversación que tuvo Seirán con los abuelos de Diyar. Y bueno, parece que esta conversación en serio la dejó muy mal, bastante mal. Y bueno, Ferit después de Seirán decirle que él es lo más importante para ella, la abraza, la pone en su pecho. Mientras que Seirán llora desconsoladamente. Ya vamos viendo que Seirán anda bien arrepentida de todas las decisiones malas que ha tomado últimamente. O sea, haber dejado a Ferit para casarse con el loco de Sinan, pues esto le ha chocado bastante. Para mí que ella anda bien arrepentida. Luego vemos que Abidin llega a la mansión Korhan, más específicamente a la habitación de Jalis Korhan. O sea, su nuevo tío. Y bueno, el ambiente anda bien tenso y pesado porque Abidin le dice a Jalis, tú ante mis ojos no eres un haga. Ahora, ustedes saben qué significa esta palabra en Turquía. Esto significa amo, señor, señor o líder. Vemos que Abidin le dice, ni siquiera eres un ser humano para mí. Jalis, recordemos que a este le gusta dar galleta para callar a las personas. Y este le da una tremenda bofetada a Abidin. Le grita, sal delante de mí. Obviamente, con esta acción de Jalis, Abidin está bien furioso. Cuando va saliendo de la habitación, pues Ifacat, que ahora anda detrás de la puerta, brechando, espiando, se le burla y le dice, te dolió la galletada. Yo creo que Ifacat anda tentando su suerte y buscándole el lado a las personas. Y yo creo que alguien, en algún momento, la va a enfrentar. Alguien la va a poner en su lugar un día de esto. En la siguiente escena, vemos que Abidin va saliendo de la mansión. Se topa con Ferid. Pero la molestia de Abidin es grande. Que mejor se va, deja a Ferid allí. Y luego vemos que Ferid va con su abuelo. Este le dice que se irán a estar ahí, señalando la mente. Y bueno, empieza una de las escenas más esperadas de este avance. Y es cuando Ferid va a buscar a Seirán a su habitación. Que vemos que esta va saliendo del baño en toallas. Y bueno, Ferid queda mudo ante esto. Seirán le dice a Ferid, pues todo está aquí en tu mente, Ferid. Y señala la mente, señalando la mente. Y vemos que Ferid anda con una cara de que, ¿qué está pasando aquí? Continuamos con la conversación del abuelo y Ferid. El abuelo le dice, ella está aquí señalando el corazón. O sea, que ella está en su mente y en su corazón. Y vemos que Ferid sabe que el abuelo tiene toda la razón. Luego parece que es la voz de Diyar o Zuna que dice, ambos están atrapados en vuestro pasado. Entrarás en ese mal en donde nadarás y nadarás por despecho, Seirán. Y vemos que Seirán está muy triste, seguramente pensando en Ferid. Y bueno, luego vemos a Seirán y a Ferid en la habitación, viéndose frente a frente, pero alejaditos. Entonces, luego continuamos con la conversación del abuelo y Ferid y Jaliz. Le dice a él, todo lo que hay en tu corazón y en tu mente proviene de Seirán. Tú estás enamorado de Seirán. Seirán de un lado y Diyar de otro lado. Y ahora volvemos a la escena donde Seirán está en toalla, que esta parte me encantó. Vemos que Ferid está usando una cobija para cubrir a Seirán, pero en lo que la anda cubriendo, pues parece, y repito, parece que Seirán deja caer la toalla a propósito. Y luego se acerca a Ferid para besarlo. Yo creo que Ferid anda en shock. Ni se cree lo que está pasando. Y la verdad es que Seirán ya no soporta más el amor que siente por Ferid. Pues yo creo que ahora Ferid ya tiene que tener claro de que Seirán lo ama y quiere volver con él. Por lo tanto, ya que acabe ese compromiso con Diyar. Y bueno, amigos, este avance termina con otro casi beso que estos se dan. Nos mostraron como si estos se quieren besar, pero para mí que sí, que sí lo van a lograr. Ellos se van a besar esta vez. Y esta se tira la toalla al suelo. No sé si tienen un romance o van a hacer el amor o algo así. Vamos a ver qué va a pasar. Porque aquí las cosas se calientan, se calientan bastante. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar entre estos dos en esta partecita aquí. Bueno, quiero ver sus opiniones. A ver qué ustedes creen de este nuevo episodio de Yali Kapkini. Quiero ver sus opiniones. El que no se ha suscrito, pues yo le invito a que se suscriba. Le dé me gusta al video y comparta. Hasta la próxima. Bye, bye.